Este programa es patrocinado por Buenas noches sean todos bienvenidos a un café con mamá primeramente quiero darle las gracias a Anzuategui Televisión primero lo nuestro por darme la oportunidad de tener este espacio un espacio que seguro será el preferido de todas las familias de Anzuategui especialmente a todas las mamás que deseen aprender y que quieran saber del crecimiento y el desarrollo de las familias de Anzuategui. El desarrollo de nuestros hijos este programa tiene como objetivo principal de concientizar educar y visibilizar a la sociedad sobre autismo pero también vamos a hablar con grandes profesionales acerca del desarrollo y el crecimiento de todos nuestros hijos este espacio es gracias a Miriam Castillo momento de belleza coque damas caribbean river kit café de ley de venezuela mobiliario tipo palito. Sabes que uno de 84 niños tienen autismo según la asociación americana de pediatría uno de 84 niños tienen autismo. Nuestras redes sociales son arroba mamá azul la receta arroba café con mamá piso arroba Anzuategui Televisión. Bienvenida doctora el día de hoy tenemos invitada a la psicóloga Graciela Adrián. A continuación el equipo de producción preparó un video sobre cómo siente y padece un niño o un joven con autismo el mundo. La reflet Тогда閃anaremos los edificios ya documentos para seedlas para poder conseguir tomar amor. No... La refletida te va a darse a solos el misterio de las tardes. ¿Que 6, 7, 8, 9. Take my hand. No, Alex. No, Alex. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Agriven, los pioneros en todo para el agro y cría en el oriente del país. Ven y encontrarás los mejores alimentos y medicinas para animales grandes y pequeños. Todo para el mantenimiento agrícola y asesoría de calidad. Con los mejores precios al mayor y al de tal. Estamos ubicados en Barcelona, Anaco, El Tigre, Maturín, El Rincón, Lechería, donde contamos con un vivero. Y Puerto la Cruz con clínica veterinaria y peluquería. Síguenos a través de arroba agrivenca. Si buscas disfrutar de un momento agradable en un ambiente relajante, visita Baclagua Bodegón Café, donde podrás disfrutar desde un rico desayuno o el mejor café de la zona. También podrás adquirir productos nacionales e importados. Visítanos en la avenida Anzuate y Sector Morro 1 de Lechería. Somos Baclagua, un manjar de cosas buenas. Brillos Salón y Spa, el salón oficial de las marcas Olaplex Ibera Profesional y L'Oreal Venezuela. Técnicos especialistas en manicure y pedicure, con esmalte semipermanente y sistemas acrílicos. Realza tu belleza con pestañas pelo a pelo, híbridas y volumen ruso. Micropigmentación de cejas, microblading y full lips. Estilistas especializados en mechas, balayaje, colorimetría, alisados orgánicos y colocación de extensiones de cabello 100% natural. Síguelos en Instagram, Brillos Salón Spa. Gracias por ver el video. Como es, con más de 40 años en Venezuela. Dedicada al desarrollo e implantación de sistemas estructurales de acero. Innovando con un sistema estructural que se expande en el espacio y en su totalidad. La estructura espacial de construcciones es un sistema ligero, de fácil mantenimiento y montaje, demandando equipos de baja capacidad en su construcción. Como es, ofrece 40% menos peso, 40% más económico y rápida construcción. Somos como es. Somos como es. Bienvenida psicóloga, gracias. Un placer tenerte aquí en nuestro primer programa, Un Café con Mamá. Sé que tu presencia es de mucha ayuda y sobre todo de información de gran valor para todas las mamás que nos están escuchando. Bueno, doctora, díganos, ¿qué es el autismo? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Frances, por invitarme a tu primer programa. Bien contenta de estar aquí y de poder compartir con todo el público que te ve y que te sigue, pues, este importante tema sobre crianza, sobre niños y sobre muchos objetivos. Vamos a comenzar definiendo o tratar de definir qué es el autismo. El autismo es una condición, ¿verdad? Que es un trastorno del neurodesarrollo que inicia en la primera etapa, que puede ser identificado antes de los tres años y que tiene un origen multifactorial y es multisistémico. ¿Por qué hablamos de un origen multifactorial? Porque ya hay investigaciones que dicen que hay, además de un trastorno del neurodesarrollo que ocurre básicamente en el sistema nervioso central del individuo desde que prácticamente es gestado, ¿ok? En el embarazo también hay una epigenética, una precondición a nivel de lo que es los genes con una interacción con lo que es el medio ambiente. Entonces, esas tres vías generan esta condición de neurodesarrollo. Excelente, doctora. ¿Cuáles son los grados que existen dentro del autismo? Una vez que identificamos el trastorno del espectro autista, que está identificado básicamente por sus dos síntomas principales, una alteración cualitativa de la sociocomunicación, lenguaje, habla, interacción y comprensión de la sociedad, conjuntamente con una presencia de patrones e intereses repetitivos estereotipados. Esas dos grandes dimensiones se expresan conductual y visualmente de acuerdo al apoyo que le damos a la persona, al niño, porque siempre hablamos al niño con autismo y hay adultos con autismo. Ya yo tengo mis primeros pacientes que fueron diagnosticados por mí a los tres años, los tengo ya en la universidad. Entonces, esa persona con autismo, esa expresión de esa alteración cualitativa de la sociocomunicación y de la presencia de patrones o intereses estereotipados, tiene una expresión que puede ser o muy fuerte o muy débil de acuerdo a la edad y de acuerdo a cómo creces. Pero tienen que haberse dado las dos condiciones, o por historia o por real. Es decir, yo puedo ver una persona ahorita de 15, 16 años donde no hay una presencia de patrones ritualizados, perennes y visibles, pero lo tuvo a los 6, o a los 5, o a los 4 años. Entonces, la condición es clínica, histórica clínica, como digo yo, y también en conductas presenciales. ¿Cuáles son los tipos? De acuerdo a la presencia de esa alteración y de la presencia de patrones de comportamientos estereotipados, podemos hablar de grado 1, grado 2 o grado 3. Esta es una nueva clasificación que aparece tanto en el DCM-5, que es el manual de desórdenes mentales, estadísticos, donde se establecen, pues cuál es el nombre de las condiciones, y del manual CIE-11, ambos vigentes aproximadamente desde 2013. Ya no podemos hablar de otras certificaciones del trastorno del espectro autista, sino grado 1, 2 y 3. Siendo el 1, el que requiere menor apoyo para la interacción y para el control de conductas estereotipadas. ¿Apoyo de qué? De lo que estamos afuera del ambiente. Y siendo el grado 3, ¿ok? El que requiere un mayor apoyo mediante el terapeuta, los familiares y el ambiente, para mejorar o controlar tanto la alteración cualitativa de la interacción social, como la presencia de patrones de intereses estereotipados. Aquí hay una parte que es fundamental definir en este momento, y es que este grado de autismo, o el grado de gravedad, no tiene nada que ver, nada que ver con la condición de discapacidad intelectual. Y eso es bien interesante en esta nueva clasificación, porque tú puedes tener un trastorno del espectro autista grado 2 y estar conservado cognitivamente, ¿no? Y eso es interesante y por eso hay tanta confusión. Qué interesante, doctora, todas las aclaraciones que nos están haciendo el día de hoy. Vamos a preguntarte ahora también algo que siempre nos llama la atención. ¿Las diferencias que hay entre el autismo y el Asperger? No hay diferencia, porque el síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista, está dentro del trastorno del espectro autista. Hay una lucha mundial, sobre todo liderizadas por MAMI y liderizadas por los mismos pacientes que fueron tipificados como síndrome de Asperger en la antigua clasificación, en el DCM4 y en el DCM4 revisado, en que se mantenga el nombre del síndrome de Asperger. Yo no tengo ningún problema, pero en psicopatología básica, el diagnóstico debe servir para diferenciar. Y el síndrome de Asperger no me diferenciaba mucho, estoy hablando de clasificación anterior, entre lo que es un síndrome de Asperger y un trastorno de autismo leve, como se llamaba antes, o autismo leve. ¿Qué pasa? Esa categoría quedó adentro. No es que no existan los Asperger, lo que no existe es la entidad diagnóstica, la gente sigue estando allí. ¿Qué les sugiero yo a los papás? Bueno, vamos a hacer una revaluación a aquellas personas que recibieron el diagnóstico de síndrome de Asperger y vamos a ver cómo está, porque generalmente, según la nueva clasificación, o no tenía trastorno del espectro autista, eso se ve mucho, que me traen niños a consulta con síndrome de Asperger y tienen otra cosa que no es Asperger ni siquiera autismo, ¿ok? O no tenía, o no era autismo, o ese autismo es más que todo una inhabilidad para la sociocomunicación, pero sin la presencia de patrones estereotipados, por lo tanto, no es autismo, o no tiene ningún tipo de autismo. Es duro el movimiento a nivel mundial, de hecho, pues, aquí en Venezuela está la gente de Fundasperven que trabaja durísimo e insisto, sí, las personas con diagnóstico de síndrome de Asperger siguen existiendo, pero probablemente su diagnóstico real sea otro. Y eso hay que tipificarlo porque eso depende del tipo de abordaje terapéutico que son necesarios o que son requeridos. Así es, doctora. Es importante todo lo que nos acaba de aclarar, pero también que las mamás en casa tienen muchas dudas en cuanto al crecimiento del bebé o de ese niño que tiene apenas un añito, dos añitos. ¿Cuáles son las señales de alerta que nos pueden indicar a nosotros como mamá que nuestro niño o nuestro bebé puede tener autismo? Fíjate, las señales de alerta son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque el pronóstico de un niño con cualquier condición de trastorno del neurodesarrollo, no solo del trastorno del espectro autista, mejora sustancialmente de acuerdo al abordaje terapéutico temprano que se le dé. Es decir, mientras más temprano mejor. Mientras más temprano tú intervengas y apoyes y abordes ese trastorno del neurodesarrollo y ese niño logra alcanzar las conductas esperadas para su edad, un mejor pronóstico futuro va a tener. Mientras pierdes tiempo diciendo que no tiene nada, que el círculo familiar te dice que no, que su papá también habló a los 7 años, mientras que la mamá y el otro te dicen que lo que hay es que darle un buen chancletazo porque ese muchacho es lo que esté malcriado, acuda a un profesional que les quite esa duda y le indique qué es lo que tiene que hacer. Señales de alarma. Antes de los 12 meses, el niño no mira los ojos, el niño no sigue juegos de interacción aquí en Venezuela, arepita, pom, 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 dale a la cabeza, no lo sigue, no lo hace o lo hace poco. Acuérdense que es una alteración, no significa un detrimento total, es una alteración. Bueno, lo hace poco, lo hace a veces, lo hace cuando está de ganas. Cuando a mí una mami me dice, el niño hace tal cosa cuando está de ganas, no, el crecimiento es natural y la interacción social es natural. Señales antes de los 12 meses, no jugar, no tener una conducta de acercación, de cercanía, de acercarnos al cumpleaños feliz. No hay nada más venezolano que el cumpleaños feliz, todo desde la tortita con la gelatina y los pepitos y los sanduchitos, hasta las grandes fiestas, si no es el mío, del vecino, bueno, ahorita con situación pandemia, también lo celebramos en casa, el cumpleaños feliz. Un niño que no le gusta el cumpleaños o que sienta temor, ahí vamos a hablar de integración sensorial, que para eso no es todavía este espacio, por las miles de razones, se siente incómodo con el cumpleaños feliz, ese es un niño que me está levantando las alertas. Un niño que llora mucho, voy por la parte médica en el primer año, un niño que llora mucho, que tiene dificultades para dormir, un niño que sufre mucho de cólico, que tiene buches, el niño no es que él es buchero, entonces tuvimos que cambiarle la fórmula, y tuvimos que implementar o no quiso, ese es un niño que me está diciendo que hay un sistema que está intervenido. Un niño que no gatea o gatea poco, gatea mal, yo no estoy diciendo que eso sean señales de trastorno del espectro autista, pero si eso se está pasando, busca ayuda, busca ayuda mamá. Estamos aquí todos en el estudio de envejecidos, escuchando la información de la mano, entonces vamos a ir a un bote comercial, y luego regresamos con más con la psicóloga Graciela Díaz. Las fronteras de este mundo han ido desapareciendo. Ya nos hemos acercado al punto de estar a un clic de distancia. Durante 19 años, Grupo Lorini ha evolucionado a la par, dando la mejor imagen y sonido para que tu streaming lo vean y escuchen, a lo largo y ancho del planeta. LORINI.NET Más de 3.000 radios y canales de televisión en el continente. Una sola calidad. LORINI.NET Conectando siempre a los mejores. Grupo Lorini. Somos Empire Key Way, la moto que mueve a Venezuela. Somos Empire Key Way, Barcelona, tu concesionario de confianza. 16 años de experiencia en el oriente del país. Estás en busca de cambiar de look o mejorar la apariencia de tu cabello. Déjalo en manos de profesionales. En Jorge Barrios Atelier te sentirás en confianza, con las últimas tendencias en coloración y luminosidad. Un trabajo garantizado con productos de calidad internacional. Atención para damas, caballeros y niños. Al final de la avenida principal de Lechería. Jorge Barrios, generar, regenerar y crear. Si eres amante de los deportes extremos, pues ven y vive la experiencia de hacerlo en el mar. En Nevery Kayak podrás disfrutar de un recorrido por el Parque Nacional Mochima y el Complejo Turístico El Morro. Con los mejores guías, quienes te acompañarán en todo momento. Nevery Kayak, lo sublime de la naturaleza con lo extremo del deporte. Feria de Hortalizas de la Fundación Mendoza Barcelona No competimos, damos calidad y servicio. Los esperamos. Los esperamos. Serán testigos, serán espíritas. Seguimos aquí con Café con Mamá y tenemos un estudio de la psicóloga y la diánsula, pues escribiendo varias preguntas que tenemos aquí por hacer. Doctora, ¿pueden llegar a ser independientes los niños y jóvenes conocidos? Totalmente independientes. Tan independientes como mamá y papá los haga. Tan independientes como nosotros formemos a los muchachos. Yo conozco niños que no tienen, adolescentes y adultos, que no tienen ninguna condición y son súper dependientes porque tienen una mamá y un papá súper abarazador que no los dejaron hacer nada ni desarrollarse en nada. Los niños con trastorno del espectro autista y con cualquier condición tienen el gran reto de hacerse independientes y autónomos. Pero en los 9 primeros, 10 primeros años de vida eso depende de la autonomía que le demos los padres y los representantes. Mamás que no los dejan comer. Mamá, ojo, y no solo estoy hablando de los con condición, también estoy hablando de los que llamamos neurotípicos o mal llamados normales porque hablábamos aquí que anormales somos todos. Pero en esta terminología se utiliza típicos o neurotípicos y niños con condición. Estoy hablando de los neurotípicos y los niños con condición pueden ser tan independientes como su mamá y su papá. Los enseñan, los guían y los adultos. Cuando se me siente un papá al frente y me hace esa pregunta, le digo, imagínate que el niño va a tener 16 años y tú te ganas un viaje en un crucero para no poner ningún ejemplo tétrico y te tienes que ir una semana. Asegúrate que tu hijo a los 16 años pueda sobrevivir una semana sin ti y sobrevivir es limpiar, lavar, moverse, comprar, etc. No es que te estoy diciendo que a los 16 años vas a ser autónomo, independiente y vas a resolver tu vida. Para nada. Es que puedas sobrevivir en casa perfectamente sin tu tutela. Si no hacemos eso, vamos a tener hijos dependientes. Excelente, doctora. Definitivamente estoy de acuerdo con ustedes. Debemos comentar la independencia en casa y trabajar con ellos desde el hogar. Ahora bien, las personas con autismo que tienen un grado leve, ¿pueden hacer su vida, tener familia, casarse, pueden tener vida amorosa? Es una gran pregunta que muchas mamás se hacen también. El autismo es una condición para toda la vida. Es decir, no tiene cura, huya de las curas milagrosas. El autismo no tiene, dependiendo de su grado de afectación, no debería tener ningún inconveniente para la relación. De hecho, hay mucha gente que es diagnosticada adulta. Hay mucha gente que es diagnosticada cuando me trae el niño con alguna condición y resulta que están casados. Mira, yo conocí una vez un señor aquí de una compañía automotriz muy famosa, jefe de taller, ¿ok? Que tenía su esposa, que se amaban muchísimo, que tenían cuatro chamos y me trajo un niño pequeño porque tenía alguna dificultad en la escuela. No, no con trastorno al espectro autista. Y estoy hablando con el señor y a los 25 minutos, pues este señor tiene trastorno al espectro autista. Súper exitoso, súper bien adiestrado. Y empiezo a preguntarle a la esposa cómo es la vida con él. Y me dice, ay no, él es maravilloso, él es buenísimo. Lo único es que no le gusta salir ni compartir muchísimo y es un fastidio con el orden. Pero del resto, mira, él y yo nos llevamos muy bien. Creo que no hay que temerle a eso. Y vuelvo a la independencia, tanto de típicos como, de neurotípicos como con condición, parte de la independencia es enseñarlos a ser familias, a tener una relación duradera, una relación estable, a poder cuidar de otros. Perfectamente una persona con un autismo grado 1, inclusive grado 2, puede llegar, si no hay una condición intelectual más allá de lo que lo limite, puede llegar perfectamente a tener una familia, desarrollarse allá de la universidad, graduarse, estudiar, tener una empresa, hacer todo, todo, todo. Excelente, doctora. ¿Y qué tal? ¿Ellos pueden desarrollarse en sus habilidades sociales? ¿Pueden tener un desarrollo o pueden compartir sin ninguna limitación en sus habilidades sociales? Esa es una excelente pregunta y creo que es la piedra angular de entender la condición del trastorno del espectro autista, o TEA, como son sus iniciales, o ASD, como son sus iniciales en inglés, para las personas que buscan información. La piedra angular es la interacción con el otro. Es un mito pensar que los niños o los jóvenes con trastornos del espectro autista no quieren desarrollarse, no quieren socializar o están en su mundo aislado. Eso es un mito, porque las personas con autismo quieren desarrollarse y quieren socializar y quieren tratar con todo, pero no saben cómo hacerlo o no tienen las herramientas para hacer. No pueden leer claves sociales, no pueden leer doble sentido, no saben un chiste, no entienden lo que llamamos cognición social. Se quedan abajo o atrás o presentan mucha dificultad para entender bromas y entonces esas habilidades sociales van en detrimento. Como cualquier otra habilidad, la habilidad social debe desarrollarse desde pequeño, pero tú no le puedes enseñar a un niño de tres años a ser un orador. Tú le tienes que enseñar habilidades sociales a un niño de tres años. Por ejemplo, di tu nombre, saluda, diga hola, di chao, con la mano y con la boca. Esas son habilidades sociales de tres años. Así vamos avanzando. Vamos llegando a los seis, siete años, cómo ponerte de acuerdo con otros, cómo aceptar las normas del otro, cómo compartir un juguete, cómo aprender a perder. Yo conozco gente sin autismo que no sabe perder, pero bueno, pero eso es una habilidad social que hay que practicarla y hay que trabajarla muchísimo. Las habilidades sociales se desarrollan. Hay una corriente de neuropsicología que me gusta mucho también seguir y esto que voy a decir, quiero que sea entendido literalmente donde lo voy a decir. Ellos hablan que la dificultad del trastorno del espectro autista es una dificultad de la cognición social, es decir, funcionan como un retardo mental en la socialización, ¿no? Se entiende que solo allí no saben, no saben, no entienden, no entienden, no conocen, no tienen la habilidad para relacionarse y entender cualquier cantidad de cosas, entender el doble sentido. Imagínate un trastorno del espectro autista en Venezuela y en Oriente. Están perdidos, pues, porque aquí somos muy chanceros, muy jugadores, todo es un bochinche, todo es un bonche, y ellos se quedan un poco atrás porque no entienden de esas bromas. Los adolescentes con trastorno del espectro autista dentro del consultorio para mí es un triunfo cuando ellos vienen y plantean, porque ellos son trabajables y hacemos abordaje terapéutico con ellos, y una de las cosas es enseñarles habilidades sociales, y me encanta cuando de repente se me quedan viéndome así, yo con mi mejor chito, con mi mejor broma que se me sale naturalmente, y ellos, estás echando broma, Graciela, ¿verdad? ¿Sabes? El hecho de que ellos se den cuenta que es una broma, no les causa risa, porque no les puede causar risa, pero, oye, empiezan a darse cuenta que es picar el ojo, ¿sabes? Eso, ¿por qué me picas el ojo? ¿Sabes? No entiendes eso que nosotros, hay una cosa que dice que los niños con trastorno del espectro autista no mienten, no tienen filtro, no, no es que no mienten, no tienen filtro, es que no conocen la convención social de, oye, yo mejor no digo esto, porque si digo esto a la persona le puede caer mal, ¿no? Ellos vienen y te dicen lo que están pensando, que probablemente lo estemos pensando todos, solo que los que tenemos, los que somos neurotípicos, no, yo soy decente y mejor no le digo eso a esa señora, ¿no? Eso es un poco lo que es la habilidad social y lo que es la dificultad en la cognición social. Así es, doctora, de verdad que ellas no entienden del sarcasmo, son personas totalmente sinceras, espontáneas, y bueno, para finalizar, psicóloga Graciela Adrián, ¿qué mensaje le da la sociedad sobre autismo? Mira, el autismo está en todos nosotros, ¿no? Yo, yo, en este tiempo, trabajando y estudiando y metiéndome en foros y haciendo foros y dando clases y recibiendo clases y leyendo cosas, este, yo digo que hay un espectro del trastorno del espectro autista, pero también hay un espectro de normalidad, es decir, hay gente que es más normal que otra, ¿no? Y que todos, 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 tú, yo, todos que estamos aquí, tenemos una alteración en la sociocomunicación, y como digo yo en clase, levante la mano quien no tenga un tema, quien no tenga un ritual, quien no tenga un chiquichique, ¿sabes? Es una, entonces, creo que el autismo está más presente en nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Creo que, como lo dije antes, cuando hablé de los mitos, ellos no están en su mundo, ellos están en este, aquí, con nosotros, y quieren participar. El drama, y lo veo en la escuela, y en todo lo que es la parte escolar del trastorno del espectro autista, es que es una discapacidad que no se ve. Cuando tú tienes un alumno ciego, o con baja visión, lo pones de primero, le das el bastón, haces lo que sea, para que el muchacho esté allí. Cuando tienes un alumno sordo, le pones el lenguaje de señas. Cuando tienes un alumno con discapacidad intelectual, le haces una adaptación curricular. Cuando tienes un niño o un alumno con trastorno del espectro autista, no puedes hacer todas las que nombré, porque lo que tienes es autismo, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en el recreo? O sea, el rollo del niño con trastorno del espectro autista no es la clase, el rollo del niño con trastorno del espectro autista es el recreo, porque es el niño que está en las paredes, que está solo, que no interactúa, y nadie se da cuenta de eso. Entonces, para eso no hay adaptación social. Es una pregunta que me hago, ¿sabes? Es una pregunta que me hago. El drama del trastorno del espectro autista es que es una discapacidad que no se ve. Entonces, son niños que son tratados como malcriados, son niños que son tratados como trastorno oposicionista desafiante, son niños que lo que le hace falta es una chancleta, un buen golpe, son niños que nosotros culpamos a la mamá, que tú lo consientas, que tú lo malcrias, y el chamo lo que tiene es una condición, que con dos variantes en tu casa y con un buen abordaje terapéutico, puede un niño perfectamente habitante. Excelente información de valor, la que nos trajiste la noche de hoy, aquí a Café con Mamá, vamos a un corte comercial, y bueno, doctora, no sin antes decirnos las redes sociales, ¿dónde la pueden contactar para todas las mamás que nos están viendo a través de Café con Mamá y las pantallas de televisión? Bueno, yo estoy, mi nombre comercial es la psicóloga de Fundacier, yo soy Graciela Adriana, la psicóloga de Fundacier, colaboro de la mano de mi amiga Francelis para Mamazul, soy también pues su psicólogo colaboradora con ellos. En mis redes sociales, en Instagram, estoy como es mi apellido, Adrián B, Graciela escrito al revés, es decir, Adrián B Aleicar G, ok, ahí estoy yo, y por mi correo electrónico, gadrianb.gmail.com, y bueno, ahí estamos a la orden. ¿Dónde contacto? 0414-807-7318, repito, 0414-807-7318, escríbanme porque siempre estoy en consulta. Para nosotros es un caso de tener la noche de hoy a la psicóloga Graciela Adriana. Bueno amigos, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Café con Mamá. Agromarín, compañía anónima. Es una empresa venezolana dedicada a la comercialización de ventas de motores fuera de borda marca Suzuki. Te ofrecemos cortagramas, desmalezadoras, motosierras, bombas de agua, implementos de pesca como redes, anzuelos, nylon, entre otras. Somos una empresa con más de 10 años en el mercado, ofreciendo la mayor variedad de repuestos originales y genéricos. Aceptamos distintos tipos de pago, efectivo, débito, crédito y transferencias bancarias. Estamos ubicados en el casco central de Lechería, calle 4, sector La Caleta. Si deseas contactarnos, nos puedes ubicar a través del teléfono 0414-801-0272. De igual forma, a través de nuestro correo electrónico agromarinesca.hotmail.com. Ven, te esperamos. Si buscas disfrutar de un momento agradable en un ambiente relajante, visita Baclagua Bodegón Café, donde podrás disfrutar desde un rico desayuno o el mejor café de la zona. También podrás adquirir productos nacionales e importados. Visítanos en la avenida Anzuate y sector Morro 1 de Lechería. Somos Baclagua, un manjar de cosas buenas. Visítanos en la avenida Anzuate y sector Morro 1 de Lechería. Salt everyone. Visítanos en la avenida Anzuate-Germainiks the meilleures. Si eres amante de los deportes extremos, pues ven y vive la experiencia de hacerlo en el mar. En Nevery Kayak podrás disfrutar de un recorrido por el Parque Nacional Mochima y el Complejo Turístico El Morro, con los mejores guías, quienes te acompañarán en todo momento. Nevery Kayak, lo sublime de la naturaleza con lo extremo del deporte. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy La Luz Pérez, CEO de Ida Frickmont. En esta oportunidad les voy a grabar una rutina de ejercicio que puedes realizar con tus hijos en casa. Gracias. 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 Vamos a iniciar recordando que las personas con autismo suelen tener un mejor desenvolvimiento entonces y se les brinda la oportunidad que ellos estén en ambientes realmente organizados, estructurados y predecibles. Esto hace que sus niveles de estrés y de ansiedad y de frustración disminuyen considerablemente. Por ello debemos especificar cuáles son los espacios, por ejemplo, para realizar las tareas, para jugar, para autorregularse, entre otras cosas. Además, tenemos que tratar de evitar el exceso de información verbal. Recordemos que nuestros chicos tienen grandes dificultades a nivel de la comprensión del lenguaje. Entonces, si solamente nos basamos en peticiones a través del lenguaje oral, posiblemente nuestro chico no va a entender la instrucción, la petición, la demanda o la actividad que tienen que hacer y de acá se van a desencadenar conductas disruptivas o conductas que se salen de la norma y no es lo que queremos. Para evitar que esto suceda, podemos hacer uso de apoyos visuales, bien sea a través de imágenes o de pictogramas, cuando nosotros sepamos que realmente nuestro chico no está comprendiendo la instrucción. Para ellos es más fácil, porque recordemos que este canal visual está realmente habilitado. Entonces, debemos aprender a utilizarlo a nuestro favor para beneficiar a nuestro niño. Además de este apoyo visual, debemos aprender a desglosar las tareas. Por más sencillas que parezcan, en ocasiones para nuestros niños, esto supone un gran reto. Entonces, nosotros en lugar de darle la petición o la instrucción global, la vamos a hacer paso a paso. Es la garantía de esta comprensión que estamos hablando nuestro chico. Para él es más fácil este paso a paso, este seguimiento de 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la manera como vayamos a desglosar la actividad. Pero sí va a ser una garantía que él va a tener el interés de iniciar porque va a ir logrando pequeños pasos. No es lo mismo lograr 5 pasitos antes de la actividad global como tal, a tratar de llegar saltándonos estos pequeños pasos. Por otro lado también, en cuanto a sus intereses restringidos, debemos aprender a utilizarlos también a su favor. Y no solamente a favor académico, sino en cualquier actividad, en cualquier conducta que queramos instaurar o retirar incluso. Por más peculiares, particulares que sean sus intereses, por más restringidos que parezcan, esto va a ser nuestro mejor aliado y tenemos que aprender a darle este giro positivo, para establecer contacto visual con nuestro niño, para atraer su atención, por ejemplo en actividades en mesa, en actividades en el suelo, en aquellas situaciones en donde a él es complejo desenvolverse, alinear letras, vamos a alinear números, vamos a alinear tu nombre. Y son actividades en las que él realmente se va a involucrar porque está haciendo esta actividad en donde él se siente seguro, donde realmente lo domina, pero le vamos a dar un propósito, le vamos a dar un sentido, que es lo que muchas veces estos intereses restringidos o estas actividades repetitivas no tienen. Son muchos los consejos, los tips y orientaciones que pudiera brindarles, pero sabemos que el tiempo en televisión es sumamente corto y vuela además. Así que por hoy lo vamos a dejar acá y hay mayor estrategia, tips o consejos, que ser constantes, ser pacientes, cada niño marca su propio ritmo, no desistan, nunca, nunca, nunca piensen que no lo van a lograr, por el contrario, si nosotros trabajamos arduo diariamente vamos a lograr increíbles cosas y no olviden que pequeños pasos son los que nos llevan a grandes logros. Está además decirles que cuentan con todo mi apoyo, así sea en la distancia, están a un solo clic de contactarme, recuerden tu maestra a domicilio, está siempre disponible para ustedes, para cualquier orientación, para cualquier inquietud que quieran aclarar, yo estaré allí. Muchísimas gracias por este espacio y espero que nos continuemos viendo. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa. Quiero agradecer a Miriam Castillo, asesora de belleza de la piel, a los patrocinantes Caribian, River Kid, Coquedamas, Café de Leite Venezuela, mobiliario tipo palet, a mi estilismo que es gracias a Fabi Estilo, mi maquillaje Rebeca Makeu, pues mi outfit es gracias a J Boutique, está en el centro comercial Puente Real, allí encontrarán bellezas. Y pues nuestras redes sociales, arrobaanzuateguitelevisión, arroba café con mamá piso, arroba mamá azul. Y bueno, no es más sino hasta el próximo programa, donde estaremos acompañándonos con información de gran valor. Música